Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Toshiba AT10A. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y aquí a la izquierda buscamos la pestaña Pantalla. Es una de las primeras de aquí. Y luego aquí pulsamos la segunda opción Fondo de pantalla. Y aquí podemos poner un fondo animado, un fondo preinstalado y más abajo poner una de las fotos de la galería. Vamos a ver si tenemos alguna foto. Vamos a ver, podemos poner por ejemplo esta. Entonces después de pulsar la foto podemos como ves ajustar la imagen, por ejemplo así. Y después de eso pulsamos aquí arriba a la derecha Aceptar. Esperamos un poquito. Y ya está. Después de eso puedes ver que el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo. En este caso también. Muchas gracias por ver el video. Te interesa un comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.